A lo largo de este vídeo explicaremos las que son, desde mi punto de vista, las dos mejores estrategias de inversión. Explicaremos estas dos estrategias de manera muy sencilla y hacia el final de vídeo observaremos seis oportunidades reales de inversión haciendo uso de ellas. No me demoro más y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y antes de comenzar, solo comentarte que todas las imágenes que utilizaremos a lo largo de este vídeo han sido extraídas de nuestra cuenta de Instagram, arroba Invertir Aprendiendo. Desde mi punto de vista, es la mejor cuenta de Instagram que, en el mundo de habla hispana, encontrarás sobre temas de trading y de inversiones. Y es la mejor, sencillamente, por la gran cantidad de valor y de calidad y de conocimientos que allí aportamos. Aquí debajo te dejo un link, Instagram, arroba Invertir Aprendiendo. Y la primera estrategia que quiero comentar es la que, desde mi punto de vista, juega más a nuestro favor. Y ocurre cuando invertimos en la dirección de la tendencia actual, tal como se muestra en la siguiente imagen. Muchas veces nosotros pensamos o creemos o nos imaginamos que los niveles actuales de precios son demasiado altos para comprar. Pero si estamos en una tendencia alcista, muy probablemente los precios seguirán subiendo, sencillamente por la inercia de la tendencia. Y esto nos lleva a perder muchísimas oportunidades rentables de inversión. Una manera de reforzar esta estrategia es cuando vamos realizando, a medida que pasa el tiempo y tal, como se muestra en la siguiente imagen, vamos realizando compras o inversiones periódicas sobre este activo. Y vamos realizando estas compras independientemente de que este valor o de que este activo siga subiendo o de que presente correcciones. Compramos en las subidas, compramos en las correcciones y así seguimos comprando. A esta estrategia de invertir o de comprar se le denomina DCA o estrategia Dollar Cost Average o promedio de costo en dólares o de euros según la moneda en la que estés invirtiendo. Esto lo que significa es lo que acabo de decir. Sigo realizando compras independientemente de que en el corto plazo este activo continúe subiendo y se presenten correcciones. En las correcciones sigo comprando y sigo comprando. Es una estrategia de acumulación que lo que nos permite en el fondo es estar time in the market. Es decir, siempre estar dentro del mercado. Algo que desde mi punto de vista es beneficioso, sobre todo si los activos en los que inviertes son de gran calidad. Sin embargo, una de las mejores estrategias o uno de los mejores momentos para invertir o para comprar desde mi punto de vista es cuando el activo o el valor de mi preferencia nos ofrece un retroceso significativo en los precios. Tal como lo estamos viendo en el presente gráfico y cuando según mis cálculos y valoraciones, este retroceso en el precio de cotización sitúa los precios muy por debajo del valor intrínseco. Esto es algo que he comentado en muchísimos videos y a esta diferencia se le denomina margen de seguridad. Los precios de cotización se mueven por debajo del valor intrínseco y a esto se le denomina margen de seguridad sencillamente porque aumenta nuestro potencial de valorización y nuestras posibilidades para tener éxito. Pero lógicamente es mucho más fácil comprar cuando todo está subiendo que comprar cuando todo está cayendo o cuando lo que queremos comprar está cayendo. Pero en mi caso realizo compras o me gusta realizar compras o invertir cuando los precios caen de manera brutal porque es en los momentos de crisis, es en los momentos de pesimismo extremo cuando simultáneamente encontramos los momentos de mayor oportunidad financiera. Sin embargo, es difícil entender o comprender o inferir cuál es el nivel mínimo hasta el que caerán los precios, los precios podrían seguir cayendo. En este tipo de situaciones yo comienzo a comprar o comienzo a invertir cuando los precios me ofrecen niveles de sobreventa desde el punto de vista técnico. Si es que la sobreventa ocurre o sencillamente comienzo a comprar cuando ocurre una caída significativa que aleja los precios de su valor fundamental. Allí realizo la primera compra y si los precios siguen cayendo de manera significativa, realizo una segunda compra, una tercera o una cuarta compra. A esta estrategia se le denomina promediar a la baja, pero solamente funciona cuando utilizamos dentro de la estrategia algo que explicaré cuando nos acerquemos al final de este video. Una sugerencia o recomendación que debo hacer en este sentido es que si voy a promediar a la baja, lo tengo que hacer con dinero propio, con dinero real que me pertenece. Y nunca utilizar apalancamiento, porque el apalancamiento, si los precios se siguen moviendo a la baja, nos obligará en algún momento a ejecutar un stop loss con gravísimas pérdidas. En cambio, cuando promedio a la baja con dinero propio, podemos aguantar la posición todo el tiempo que sea necesario. Y de esta manera podremos tener el tiempo suficiente para que los activos reflejen su verdadero valor potencial. Amigos, recuerden que todo el contenido de este video es pedagógico e informativo. De ninguna manera se trata de consejos o de sugerencias de inversión. Cualquier decisión que vayan a tomar y que signifique arriesgar el dinero que les ha costado ganar, cualquier decisión debe basarse en tu criterio, en tu conocimiento, en tus preferencias y en tu propio análisis. Pero ojo que en este sentido, para promediar a la baja, primero debemos tener una gran convicción acerca del negocio en el cual estamos invirtiendo. Y segundo, debemos haber realizado los cálculos y las valoraciones para estar más o menos tranquilos en el sentido de que el precio al cual estoy invirtiendo me ofrece un descuento frente al valor intrínseco. Por lo tanto, aquí las palabras clave son valor intrínseco y margen de seguridad. La parte clave de todo esto que te acabo de explicar es que tanto si utilizas la estrategia DCA o Dollar Cost Average, o si utilizas la estrategia de promediar a la baja, en cualquiera de las dos situaciones tendrás una mayor probabilidad para tener éxito, sobre todo a mediano y a largo plazo, si te enfocas en acciones de la máxima calidad fundamental. Un buen punto para comenzar a identificar compañías de la máxima calidad fundamental son las empresas pertenecientes al índice industrial Dow Jones, donde podrás encontrar algunos de los mejores negocios de los Estados Unidos. Recuerda siempre que una manera muy sencilla, muy fácil de identificar compañías de la máxima calidad fundamental es cuando identificamos aquellas que cumplen con las siguientes características o con los siguientes dos criterios. El primero de ellos, cuando encuentras empresas que tienen un rendimiento del capital superior al costo del capital. Cuando hablamos de rendimiento de capital, nos hacemos referencia a la productividad de sus activos. Y cuando hablamos del costo del capital, hacemos referencia a los costos de la financiación. Si el costo de financiación es inferior a la rentabilidad que producen los activos, entonces nos habremos encontrado con negocios que crean valor. Y esto es recompensado a largo plazo por los mercados. Si además de esto añadimos que los beneficios crecen a doble dígito, entonces podremos llegar fácilmente a la conclusión de que estos negocios crearán valor de manera creciente a largo plazo. Y allí podríamos añadir, por ejemplo, el análisis de las ventajas competitivas que posee. Y habiendo comentado las dos estrategias principales que yo utilizo para elegir mis inversiones, para seleccionar acciones, para identificar oportunidades, quiero comentar contigo 6 oportunidades de inversión que he encontrado y que cumplen con los criterios que acabo de describir a lo largo del video. La primera compañía que quiero comentar es Unilever, una empresa de consumo masivo que venía ofreciéndonos un movimiento bajista y producto de expectativas de reducción en sus márgenes provocada por el alza en las materias primas y todo este entorno inflacionario que últimamente hemos estado analizando, nos mostró un movimiento bajista muy potente. Pues bien, allí nosotros hemos aprovechado para comprar. Recuerden que estos son estrategias de acumulación y lo que esperamos es que el potencial del negocio en algún momento del tiempo, los precios vuelvan a reflejar el potencial del negocio. Lo que queremos comprar es buenos negocios a bajos precios. La segunda empresa que vemos como una oportunidad y que nosotros mismos hemos comprado es Rekit Benkiser. Una compañía muy potente con un gran portafolio de productos y servicios y con una base financiera muy sólida. Hace algunas semanas nos ofreció un movimiento bajista vertical y rápido como se observa en el gráfico y allí también hemos aprovechado para comprar. Otra compañía que va en el mismo sentido es Clorox, otra empresa de consumo masivo pero con domicilio en los Estados Unidos que también nos ofreció un movimiento bajista vertical y rápido y que se está recuperando lentamente desde nuestro nivel de compra. Otra empresa que queremos comentar y compartir es Kimberly Clark. También nos ofreció un potente movimiento bajista vertical y rápido y se ha estado recuperando de manera muy interesante. Lo que queremos comprar son negocios de calidad cuando cotizan a bajos precios. Y para ello está la estrategia DCA o la estrategia de promediar a la baja cuando ocurren movimientos negativos significativos en los precios. Un movimiento parecido al que acabo de describir es el de Zynga, una empresa de tecnología, una empresa Growth, que nos ofreció un movimiento bajista desde una tendencia alcista. Se viene recuperando muy bien y la verdad es que Zynga tiene muy buenos fundamentales. Y otra compañía Growth es Alibaba, que ha sido fuertemente golpeada por situaciones fundamentales que hemos comentado de manera insistente aquí en el canal. Alibaba la compramos a $217, a $199, a $160 y la última compra fue realizada a $154 dólares por acción. Es promediar a la baja, pero la clave es primero que tengas una gran convicción en el negocio en el que estás invirtiendo y segundo que sea capital tuyo, capital real, no apalancamiento, porque entonces no tendrás tiempo, no podrás aguantar hasta que los activos puedan reflejar su verdadero valor potencial. Si quieres aprender a invertir de la manera en la que yo lo hago y profundizar en todos estos conceptos que hemos ido mencionando a lo largo del video, te sugiero dos entrenamientos. El primero de ellos es nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor. La inversión en valor consiste sencillamente en aprender a identificar negocios de la máxima calidad y a continuación desarrollar habilidades para encontrar el momento en el cual los puedes comprar o puedes invertir en ellos cuando cotizan a bajos precios. Suena muy fácil, pero esto tiene en el intermedio muchísimos detalles que debes tener en cuenta para mejorar la calidad de tus decisiones. Otro entrenamiento que sugiero sobre todo a los novatos, a las personas que apenas comienzan o aquellos que todavía no logran obtener los resultados, es el seminario Cómo invertir en bolsa para no expertos, que incluye análisis técnico, análisis gráfico, análisis fundamental, control emocional y control de los riesgos. Es un seminario basado únicamente en nuestra propia experiencia y en las cosas que a nosotros nos han funcionado. No incluimos teorías, solamente cosas prácticas que puedes poner en marcha para mejorar la calidad. Recuerda que llevo 20 años en este negocio, fui gestor de dos fondos de inversión, fui agente de bolsa, fui jefe de investigaciones económicas en un intermediario bursátil, soy el campeón en España de trading de Satso Bank, soy economista, tengo una maestría en administración de empresas, un diplomado en operación bursátil, otro en gerencia financiera y otro en valoración de inversiones a precios de mercado. Por lo tanto, no soy un chaval que se ha leído tres blogs y que ahora mismo está explicando cómo invertir desde el cuarto en el que nació en la casa de sus padres. Soy alguien con experiencia y eso es lo que intento compartir. Me despido, recuerda seguirnos a través de Instagram, arroba invertir aprendiendo y de allí es que hemos tomado todas las imágenes utilizadas en el video. Aquí debajo te dejo un link. Si este video te aporta valor, déjanos un gran pulgar arriba, activa la campana para que recibas las notificaciones, comparte nuestro contenido en tus redes sociales y por supuesto, suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau.